No puede ser Esto pongan en los Loopers, por favor Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Lara Campos y el día de hoy Voy a hacer un reto Que ya tenía muchas ganas de hacerlo Que es 24 horas en patines Miren, estos son mis patines Son de color azul Son de Frozen Y voy a estar todo el día fío Fío por todos lados Y voy a patinar Y voy a vivir la vida Yo creo que este video no va a ser tan sencillo Les voy a enseñar Las protecciones que me faltan Esperen que me caigo El casco, así Esperen Y mis maneras Son protecciones de manos, ¿no? Sí, yo les digo maneras Oye, pues estás muy lista para pasar 24 horas en patines Claro Están súper lindos tus patines Me encantaron los colores Gracias Amiguitos, pues espero cumplir este reto Y el primero de todos los retos de hoy Va a ser levantarme de aquí Y bajar las escaleras Para poder ir a desayunar Lo logré, lo logré, lo logré Ya estoy, amiguitos Vamos Nadie dijo que tenía que ser parada ¿Lista para la diversión, Lari? ¡Lista! Ok Voy a hacer el desayuno Me voy a hacer un gran desayuno Me voy a hacer huevos con jamón Y queso A ver cómo me sale Primero voy a agarrar un huevo ¡Vean, amiguitos! ¡Vean, amiguitos! ¡Ayuda! ¡Ya estoy! ¿Qué se te cayó? Un imán odio Ahora voy a revolver el huevo Yo digo que me voy a quitar las maneras para cocinar Está muy complicado Amiguitos, si les gusta el huevo con jamón como a mí Denle like Y si no, también denme like Oye, esto es demasiado jamón Yo creo que es demasiado jamón Esperemos para atrás Vean, esto es mi sartencito Entonces voy a poner aquí mi sartencito Y voy a desmenuzar el jamón Ya que tengo aquí partidito el queso que me ayudó Mami, muchas gracias Y ahora voy a desmenuzar también el queso aquí Así, muy bien Y luego voy a guardar este otro cacho para otra ocasión Yo salgo una cocinando Y además me fascina cocinar Voy por mi guante maestro Aquí está Esto es para mover el sarten y que no me queme Es como la manera ¿Ven qué padre? Y no me quemo nada Déjame mi guante maestro Y ponemos aquí el huevo Ahora rápidamente pongo la sal Así lo hago todos los días Bueno, y en lo que se cocina Yo creo que es Y ya está ¡Chakabum, guin, 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 guin Go, go! ¡Chakabum, guin, 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 guin! Oye Estas 24 horas me las voy a parar super bien Voy a practicar Y uno y dos Y uno y dos ¡Felicidad! Les voy a tocar una canción, ¿vale? ¡Felicidad! ¿Te gusta la corista? ¡Venga, Larry! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te acuerdas que lo vimos dos veces? ¡Ay! ¡Cómo lo hicieron! ¡Con ustedes! ¡El show en sobreruedas! ¡De Lara Campos! ¡Pirueta! ¡Levantamiento de pierna! ¡Venga, Larita! ¡Se acabó el show! ¡Se acabó! ¡Ya se duelen los pies! ¿Tengo que decirte que te restan unas 20 horas? ¡Moriré! ¡Oh, yeah! Amiguitos, me aburrí de estar en la casa porque dije, no hay muchas cosas que hay que hacer en la casa. En patines. Así que, ¿voy a salir? ¡Vengan conmigo a patinar! Amiguitos, hay una bajadita súper tenebrosa. ¡Vengan! Todavía no me atrevo a bajarla. Pues, te tengo que practicar primero con la otra, ¿verdad, mamá? Sí, poniéndote a poquito porque sí está muy inclinado. ¡Auxilio! Es que está súper... La subida es lo que más cuesta. Sí. La bajaba ya, ¿no? Esa más... ¡Vum! ¿Me ayudas a salir? Oye, ya llegó la comida. Vamos a que comas. ¡Ay, vamos a comer! Amiguitos, voy, voy a comer y regreso. ¡Mi papi! ¡Hola! Amiguitos, ya estoy comiendo una rica hamburguesa con papas y un aderezo de queso y como verán, sigo en patines. Y está súper rico todo. ¡Oh, yeah! Amiguitos, ahora vamos a hacer un caminito aquí con los conos a ver qué tal nos sale mientras llegan mis amigos del patinaje. ¡Aquí están mis amigas! Emilia y María. ¡Hola! ¡Hola! Que no sé cómo le hicieron, pero también traen patines y se aventaron de la rampota, tal vez a que a mí me da súper miedo y yo propongo que me enseñen a aventarme de la rampita. ¿Cómo aprendieron ustedes? A ver, cuenten. Pues aprendimos que alguien está atrás y nos va sentando hasta que nos suelta por acá y ya nos vamos solitas. ¿Ustedes creen que Larita pueda lograrlo hoy? Sí, no. ¿Cómo lo hacen para bajar ahí si están curvas? Ahora mis amigas van a ser mi mayor miedo, aventarse de esa rampota en patines. Creo que solo me sentaré y lo veré. ¿Quieres animarte? Sí, Clara. ¿Sí? Venga. Sí, sí puedo. Ahora mi mayor miedo es levantarme de aquí. Lo voy a intentar, pero solo una vez. Y si no me sale, seguiré practicando. Yo les digo cuando me suelten. Amiguitos, después de muchos intentos, creo que estoy lista para hacerlo. ¿Listos? ¡Woo! ¡Bravo! ¡Sí se pudo! ¡Lo logré, mamá! ¡Sí se pudo! ¡Mamá, lo logré! ¡Sí se pudo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, mi amor! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Lo lograste! No les dije que trataba de ver quién tiraba más conos. No, entonces tú ganaste. Sí. Dile a Cristian. ¿Estás bien? ¡Mami, ayúdame! Amiguitos, como acaban de ver, efectivamente, tuve un accidente. Y estoy muy triste porque no pude terminar el reto. Cuando me caí, iba por esa bajadita tenebrosa. Iba con mucha velocidad. Y, entonces, me agarré confianza y, de repente, como que perdí el equilibrio. Y, pa, pe, pi, po, pu. Fue mi primera caída fuerte. Entonces, no estaba acostumbrada. Entonces, pues, les quería contar esto. El doctor ya me vio. Afortunadamente, no fue algo muy fuerte. Pues, les quería contar. A lo que quiero llegar con todo esto es que hay que ser muy precavidos con cada deporte que hagan. Y, no ser tan atrabancados como lo fui. Y, hay que hacerle caso a mamá. Porque mi mamá me dijo, no te pongas short, ponte leggings. ¿Y qué hice? Hice lo que quise y me puso short. ¿Y qué creen que pasó? Me pegué justamente en donde no traía protección. Bueno, amiguitos, espero que hayan pasado un momento divertido. Es tiempo que duró. Porque después me caí, la herida y todo eso. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y no olviden, suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bye. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye. Y les ayude con la patita.